...de trabajo que honra nuestro esfuerzo y bueno, también honramos el esfuerzo de ustedes y vamos a aportar la suma de... ...50 mil balboas ¡Qué fuerte el aplauso! ¡Lupi, pero por aquí, este guapito! Y mi amiguito Diego va a dar un mensajito Vamos a escuchar a Dieguito Dale Dieguito, dile el mensaje que tú tienes de parte del Grupo Pasa Yo creo que si tú crees, ellos pueden vivir para más ¡Una Panamá, bien señores! Porque de los colaboradores hubo también un aporte de 258 balboas y también en la compra de artículos aportamos 866 balboas Un total de 1.124 balboas ¡1.124 balboas! ¡Fuerte el aplauso! ¡Sí, yo creo que sí! Pues gracias a ustedes y bueno, despedimos a nuestros amigos del Grupo Pasa en este momento Vamos a hacer el reconocimiento de parte del Club Activo 2030 por el señor Aquiles Espino Aquí las fotitos ¡Fuerte el aplauso! ¡Un aplauso nuevamente! ¡Lupi, estas son las cosas que a mí me ponen feliz, de verdad! Porque, como te digo, somos un país pequeño pero todo...